Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Energy Simulator Nuevo simulador que traigo por el canal En el cual tenemos una especie de manguera extraña Lo que tengo aquí en las manos Y una mochila Y hay que ir absorbiendo pues eso, como energía, agujeros negros o no se que Y también tenemos la posibilidad de conseguir una mascota huge gratuita Simplemente por tiempo jugado, digamos Abriendo huevos y demás Esto me recuerda mucho a que juego era que también tenía esto Y por cierto Bueno, ahí lo tenéis Nada, un inglés, un desconocido No sé, acabo de entrar ahora mismo Es que no llevo ni dos minutos en el juego He entrado para probarlo un poquito y verlo Y me acaban de dar mascotas super chetas de anime Mascotas de My Hero Academy De hecho, os lo voy a enseñar en la tienda, están rotísimas Pero bueno, antes de enseñaroslas Like y comentar, les agradezco un montón chicos Código en Mian en la tienda de Robux Activo las notificaciones para que se de cuando subo vídeo Subo vídeo así random de cosas variadas Digamos este juego Para que tengáis también un poquito de todo Ya sabéis que estamos también esperando ahí Petsimonitor99 que hay update De momento no va a haber Así que oye Creo que está guay retomar e ir haciendo cositas diferentes ¿No? Para que tengáis aquí un poquito más de juegos Y si tenéis alguno que os gusta mucho Y decís, Mian, súbelo Pues decidme en los comentarios Y lo tengo en cuenta Entonces Este chico también es inglés Pero me ha dicho Es que estamos ahí hablando un ratito en el chat Me dice Es inglés, vale, no sé yo dónde Y dice Pero ahora estoy viviendo en México Y dice así que nada Me gusta mucho tu vídeo de Petsimonitor99 Sin que yo le dijera nada O sea que Que sí que es cierto No lo dice por decir Que sí que es cierto Porque me conoce de eso Así que oye Todo un grande Demon Blue Grande, grande Bueno chicos Os voy a enseñar las mascotas que tengo por aquí Fijaos Hay muchas existencias Te dice, ¿no? Fijaos 3,4 millones de esta Me ha dado 2 Dekus De 6 billones O sea, acabo de empezar Y ya tengo mascotas de billones Me parece una locura Entonces Hay muchas de aquí Pero fijaos de esta ya Todoroki Por cierto, muy guapo el fondo Lo veis como con nubes Montañas La verdad que me encanta Que hayan decorado así el fondo Y luego hay 920.000 Ya bastantes menos que estas, ¿no? Pero luego me ha dado Un Todoroki Evolucionado de diamante 400 billones de poder Y mirad Solo existen 4200 Muy chetado, ¿eh? Así que Nada Increíble Vamos a ver las mascotas ¡Uy! Son enormes encima Vale, ¿por qué saltan? Eh Saltan creo que porque están Unas encima de otras, ¿no? Y se molestan o algo así ¡Qué guapas, tío! ¿Lo veis? Son enormes, chaval Mira este con la cara azul Hombre, le queda bien la cara azul Porque como él tiene el poder de hielo y de fuego Pues está como en modo hielo, ¿no? Muy guapo La verdad Me gusta un montón que hayan puesto Mascotas de anime Y sobre todo así, pues de Magihero Academia A ver si también hay de No lo creo, ¿no? De De Tokyo Ghoul Estaría guapo O de Dragon Ball Bueno, chicos Vamos a comenzar Os voy a enseñar el juego Porque aún no os he enseñado En qué consiste esto Tío, me está molestando un poco ver Porque no veo nada Es que son muy grandes A ver un momento Voy a quitar esto de la pantalla Configuración Mostrar mis mascotas Vale, no Gracias Es que no veo nada Bueno Vamos a imaginarnos que están ahí Porque están ahí Luego tenemos por aquí Recompensas diarias y demás Y estas son las monedas que tenemos Por ahí tenemos La zona nueva del desierto Una zona para recoletar Mira las mascotas, tío Hay mascotas muy raras, ¿eh? Vale, entonces Bueno Trillones, chaval Estoy consiguiendo trillones Y acabo de empezar a jugar Esto es el equipazo de mascotas Que me ha dado el crack este Que no sé quién es Vale, por cierto Voy a poder hacer ¡Oh! ¡Oh! Puedes hacer mucho revir de golpe, ¿no? ¡Ah, no! Relacimientos ilimitados ¿Puedo hacer esto? ¡Ay, mi Robux! No, hombre, no Vale, puedo hacer el máximo 500 Dios, chaval Quizá ahora puedes Claro ¿Y esto qué me hace, por cierto? No pone lo que te hace, ¿no? Compra más botones Para gemas de mejoras ¡Ah! Dios, chaval ¿Te da un montón de gemas? ¿O las he conseguido farmeando? ¿Algo un montón? Vamos a farmear más A ver Vale, esto me da monedas Sí, te da gemas, ¿eh? El revir Dios, vaya locura, chaval Mira, es que Es que nada Los tengo Recojo dos monedas A ver, un montón Y ya lo tengo Y ya, bueno Increíble Vale, necesito Aumentar los revir Necesito que hayan Más botones de revir Porque es que si no Entonces Aquí tenemos La tienda de mejoras Musiquita, por cierto Muy guapa Vale, energía Energía Ahora mismo voy sobrado Porque es que, claro Que las mascotas que tengo Lo que voy a hacer es Más gemas Es que en verdad Es que en verdad Voy sobrado de todo, ¿no? Es que tengo trillones Es que puedo comprarlo todo Ah, lo compro todo, chavales Lo compro todo Velocidad al personaje Si es que tengo trillones O sea Vale, esto Y ganancia de fuerza De fuerza No sé ni hablar Vale, imagino Uh, mira como corremos ahora Imagino que en cada zona Eh, ¿y esto qué? Vale, es que no pienso Comprar ninguna de aquí Porque es que En el equipo que llevo Ahora mismo Pero bueno Aquí tenemos mascotas Que cuestan 1500 monedas O sea, pochísimo Yo tengo 370 trillones Trillones Acabo de empezar Ah, ruleta Por cierto Tengo un giro gratis Vamos a hacer un girito, ¿no? A ver que nos toca Y supongo que en la siguiente zona En la zona número 2 Tendremos más upgrades Eh, imagino que podré Ungradear Los botones de revivir ¿No? Porque es que los lleno al momento, tío Ah, vale Me acaba de dar Un pacote Un pacote Un paquete, tío Que eso me pasa En la cabeza Vale, un paquete de energía Tienda de gama ¿Esto qué es? Ah, es verdad Claro que puedo comprar Lo compro todo ¿Me puedo comprar todo? A ver un momento Ah, no Comprar todo Pam Eh, sí Va, chaval Lo he comprado Todo lo que he podido Y me sobran 788 cuatrillones Y ahora si hago así Vale, ya tengo el cheto, ¿no? Vale, increíble, chicos Podemos pasar de zona Y podemos, yo qué sé Irme ya De zona no Irme ya al planeta siguiente ¿Sabes? Mira Pam, 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 pam Mira los cuatrillones Como suben Vale, vamos a hacer más revivir ¿Por qué? No Si es que Voy sobradísimo Me pide 11.000 11.000 me pide Vamos a pasar de zona Qué grande Vale, llegamos al desierto Cofre del desierto Ojo Está guapa la animación Muy bien Más casitas Más cositas Hay que va a reclamar Tío, necesito más botones De renacimiento, eh O sea Esto es A ver Renacimiento 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 Nah, así todo el rato Me puedo tirar así todo el rato Chicos Le doy todo el rato Vale, recolectamos más monedas Ahí está Vale, 9.000 Es que, tío Necesito botones machetos Ahora un momento Comprar pit Uh Ostras De por ciento de 25 Bueno, aún así La mía son mucho mejor Porque son de billones Vale Y esto de aquí Tampoco es gran cosa Y por lo que veo No hay tienda, eh A lo mejor ir más adelante También Ah, no, sí ¿Esto qué es? Un momento No hay mascotas Oh, fabricar de oro Vale Máquina de golden No, nos interesa Nos interesa Seguir avanzando Tío Eh, me puedo pasar todo el juego Del tirón Me lo puedo pasar, yo creo, eh A ver, mejora Rainbow, ¿no? Ah, no, mira Mejora lo que yo decía Vale Pues puedo hacer Puedo hacer De hecho, puedo hacer muchas Salto más alto ¿Para qué quiero esto? Para nada, la verdad Pero tengo un cuatrillón Así que ¿Sabes, no? Velocidad recogida de orbes Pam, 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 pam Dámelo todo también Carga superior Dámelo todo Ambacenamiento de mascotas Tío, yo quiero botones de revir Esto es lo que yo quería Dámelo Papucho Vale, máximo Velocidad de creación de huevos Aunque tampoco lo estoy usando Nah, chicos Si es que estoy ¿Cómo se puede ir tan cheto ya por la vida? Ya acabo de empezar Vale, me llevo esto también Esto también No sé ni para qué es Ah, por cierto Es verdad que tengo Tengo Boost A ver Sección de boost Mira, mira, mira Si tengo Triple energía tengo ¿Sabes? Solicitud de intercambio ¿Me quieren dar más cosas? Ah, esto es otro chico Este es el inglés Que os he dicho Que vive en México Oh, me da Una mascota Exclusiva Qué grande Me voy a poner Muchas gracias Ostras, el mejor, eh Demon Blue Me dice Es gratis Muchas gracias, crack Eres el mejor Vale, pues el chico este Que os decía Que es inglés Pero que vive en México Ya nos hemos hecho un amigo Pues Y me acabo de regalar Una mascota exclusiva Imagino que la exclusiva Si funciona como Pechimonitor Se pondrá como la macheta, ¿no? La mascota enorme siempre será Ah, no, es una huge Oh Es una huge, tío Vale El 80% tan fuerte Como tu mejor mascota Vol O sea, que esta ya va a ser Más cheta que estas Vale, desequipar todo Eh, ¿qué pasa? ¿Equiparlo mejor? Ahí está Y tiene que ser Vamos a verla, ¿no? ¿O qué? Ya que me la ha dado ¿Dónde está? Mostradme mascotas Vale, pues Ah, es una motosierra, tío Es el perro de De Chin Sao Men ¿No? O sea, que es como un perro, ¿no? El que le da los poderes Que tiene la sierra en la cabeza Corregame si me equivoco En los comentarios ¡Qué guapo, tío! Está brutal Vale, pues Muchísimas gracias Eres un fiera Tío, me sabe mal Bueno, va Voy a dejar la imagen así Para que no me molesten las mascotas Y vamos a ir con las mascotas Para verlas Ok, y voy a seguir pasando de zona Puesto que puedo Ahí estamos ¿Por qué no? He comprado todas las mejoras de allí Seguimos de mejoras Esto no sé ni bien lo que es Un inficio un poco pocho ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? 500 millones Me lo compro Me sobra el dinero ¿Y tú qué eres? Es porque no se puede entrar, ¿no? No Vale, chicos Ahora corro mucho El área es enorme Por cierto Comprar Vale, 500 millones, tío ¿Qué es esto? Elementos Ah, es para darle elementos Esto es como Tapping Simulator Tío, por favor ¿Podéis dejar de mandarme cosas? Me da muchas gracias Pero es que No puedo ver Vale, o sea Vamos a ver Voy a probar con esto Porque no la quiero liar Esto no tiene elemento, ¿no? Este de aquí no tiene ningún elemento Si le doy a re-roll Re-roll Que no sé hablar ¿Qué tiene ahora? Eh, normal Ah, tiene un árbol Eh, no sé qué es esto, la verdad ¿Qué es esto del árbol? Vale, en fin, chicos Bueno, voy a ponerle a este Porque este no tiene nada Estoy viendo que sale aquí en la esquinita Mira, este ha salido con fuego Uno Ni idea ¿Y tú qué tienes? O sea, es que me da miedo liarla, eh Bueno, este Es que este no tiene nada A ver, un momento Fuego Genial ¿Y tú puedo o qué? También ¡Pam! Bueno, eh, chicos Yo qué sé No sé si es bueno o malo A ver, imagino que es de nivel 1 Lo que me ha dado ahí Así que será un poco pocho Pero es igual No hay que perder el tiempo con eso Porque voy sobraísimo Otro cofre que me acaban de dar Tío ¿Cómo se puede ser Tan cheto? Vale Mascota que no me interesa Por este lado No hay nada Mucha decoración Me gusta que lo decoren así tanto Está guapo Lo diferencia un poco de otro juego, ¿no? Vale, compramos Eh, zona de Barcos hundidos Otro cofre Cofre, cofre pirata Gracias por el cofre piratilla Vale, chicos Necesito otra tienda de mejoras ¡Eh, mira! Mira dónde está el Luffy Amigo Este es el mundo de A ver ¿Hay teleport? ¿Ahora qué pienso? Sí ¿Pero puedo verlo? Desierto Aldea nevada Valle del mago Bahía de piratas ¿Aquí es dónde está? Pues sí Imagino lo de Luffy, ¿no? De One Piece Eh, por cierto Puedo Sí, puedo comprarlo Vale, se va No voy a comprar más Vale, chicos Esto sí que me gusta, ¿eh? Comprar pet Más 110.000 de stats ¿Puedo comprar? Ah, no Me pide Vale, esto No sé Mascota de perros Y no sé qué historias Legendario está guapo Pero estas son un poco pochas Sobre todo comparadas con las mías Nos vamos corriendo Búsqueda enorme Mmm Vale No sé qué me acaba de salir aquí Ok, chicos, seguimos Porque tengo dinero Voy ahora mismo Soy rico O sea, me siento, no sé Me siento Elon Musk Elon Musk Del juego de la energía A ver, tú Comprar cajas de potencia Caja de plátano ¿Qué es esto? 500 setillones Ah, vale Te da pociones Suerte legendaria No me interesa Porque voy sobradísimo Gracias Vale Es verdad Ahora que digo eso No he colocado los boost Vamos a utilizar boost Durante media hora Por cierto O sea, que me sobra Gemas Tío, triple de gemas Y triple de boost De coins Y triple de renacimiento ¿No? O doble Doble renacimiento Suerte No me interesa Velocidad más rápida Pues, ¿por qué? No, no Si tenemos de todo, tío Y eclosión rápida Me da igual Vale, chicos Entonces Ah, el revir Conforme subo de zona Ah, no, no, no ¿Qué digo? Que soy tonto, tío No me acordaba que lo he hecho En la tienda esa Vale Entonces ahora podemos hacer aquí Muchos revir ¿Veis? Esto sí Ahora sí Ahora hago de 25.000 En 25.000, chaval Madre mía Lo que todavía Sigo sin saber ¿Qué es lo que te da el revir, eh? También te lo digo Porque es que no lo pone, ¿no? O sea Ah, no, claro El revir son las gemas solo Pero quiere decir ¿Te da algo más aparte de eso o no? O sea, más multiplicador de poder Y eso Bueno, ni idea Bueno, chicos Vamos a hacer el millón de revir ¿Qué os parece la idea? Porque lo tengo en un pispás Mira, pam Por favor, una monedilla más A la millón de revir Pues ya estaría Me pide 35 cuatrillones Y tengo un sextillón Claro, es que en verdad Hay que hacer revir Porque imagino que el multiplicador De monedas también va Por el revir, ¿no? Para poder conseguir más Y de esa forma Pues pasar más de zona Cofre Cofre, cheto Más mejoras Vale, aquí ya empieza a ser Yo creo que Complicado Pero puedo hacer Mira Vale, me pide trillones Y tengo cuatrillones Vale, vamos muy bien, eh, chicos Lo puedo hacer todo Más mascotas equipadas Esto me interesa a mí Aunque es muy caro Pero me sobra ¿Esto qué es? ¡Oh, renacimiento automático! Lo compro ¿Por qué no? Rango extra Pam, pam, pam Todo comprado, por favor Muchas gracias Dos cuatrillones Nada, chicos Es que voy Máximo de mascotas más alto También, gracias Y longitud de carga más alta Ni idea Pero Todo al máximo, chicos Bueno Pues en fin Dios, cómo voy ahora, eh Voy volándose o no Vale, revir Por favor Ahora puedo hacerte Un millón en un millón Y es que lo sigo haciendo Al instante, tío De farmear, eh Es que es increíble Lo chetado Que estoy ahora mismo Vale No sé si hacer más Es que Es que podría estar así Todo el día La verdad Vale, 20 millones Chicos Siguiente zona Siete quintillones Por cierto Aquí no había nada más Para comprar No Es una zona un poco Extraña También te lo digo Tengo Nah Paso del spin Vale La cueva Hemos llegado a la zona De la mina Es que tengo que hacer Ah, no Autorrenacimiento Ah, espere No me acordaba Que la he acabado de comprar ¿Sabes? Vale, ahora sí, chicos Pero, ¿por qué no lo hace? Eh ¿Lo está haciendo? ¿Por qué tengo Otorrat? ¿Algo un montón? No está haciendo el autorrevit, ¿no? ¿O qué? O sea, quiere decir Establecer Ah, vale Tú, no lo había puesto, macho Vale, ahora sí Ahora sí, ¿no? Perfecto Vamos a dar una vuelta ¿Esto qué es? ¿Alguna máquina? Sí, para hacer mascotas diamantes Que es la que yo tengo La Todoroki Pero bueno Ahora mismo no puedo poner aquí ninguna Dios, chaval Uff Espectacular Bueno, chicos Es que no sé cuántas zonas hay, tío O sea, es que Podríamos estar aquí Uff Si me falta Muy bien Yo digo, bueno A ver si me hago todo el juego Con las mascotas que tengo Pero no, no, no Si me faltan Cuatro zonas de este mundo Del sobremundo Y luego de fantasía Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce Doce o trece Más Así que bueno, chicos Por aquí me voy a despedir Espero que os haya gustado Me llevo este cofre, eso sí Bueno, la verdad que muy chetado Pero muy, muy, muy chetado Con las mascotas que me han dado, tío Una huge exclusiva Y tres Bicharraco de mascotas también Chetadísimas Así que nada Por aquí me despido Espero que os haya encantado Vídeo de variedad un poquito Tenéis el juego en la descripción Para que alguien que lo quiera probar también Like y comentario, chicos Código Mian Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Chao